Bueno mi gente, Nico y Montana, la evolución de la música urbana, un saludo a Don Rago DR Music y al Combo. Combo de México, estamos activados, tú sabes, Montalante y FECA, Nico y Montana, muchos saludos a mi gente de México, los quiero con cojones porque están por allá, Nico y Montana, la evolución de la música urbana.